Vivo México 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 ¡Dale, macizo! ¡Ay, te va a echar para ricar! ¡Espérense! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Raca, capuchin, chine! ¡El gallo sube! ¡Esta es un polvorete! ¡Raca, capuchin, chine! ¡Y se sacude! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Raca, capuchin, chine! ¡El gallo sube! ¡Esta es un polvorete! ¡Raca, capuchin, chine! ¡Y se sacude! ¡Ya verás, paloma, que no hay gavilán! ¡Que a ti te coma, que no hay gavilán! ¡Que a ti te coma, que no hay gavilán! ¡Que a ti te coma! ¡Ya verás, paloma, que no hay gavilán! ¡Que a ti te coma, que no hay gavilán! ¡Que a ti te coma, que no hay gavilán! ¡Que a ti te coma! Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amor de la vida alegre, yo te decía cuando eras mía Doncella de mis amores, eres tan bella como las flores Pero alguien llegó a tu vida y te robó lo que más quería Ahora voy por la vida y sin tu cariño no había querido Amor de la vida alegre, tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Jamán nos imaginamos en la trampa del destino Sabía que llegaba al final presentarte aquel amigo Sabía que te perdía, tu mirada me lo decía Amor de la vida alegre, tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Amor de la vida alegre, yo te decía cuando eras mía Amor de la vida alegre, yo te decía cuando eras mía Amor de la vida alegre, yo te decía cuando eras mía Pero alguien llegó en tu vida y me robó lo que más quería Ahora voy por la vida y sin tu cariño no había querido Amor de la vida alegre, tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, amor de la vida alegre, como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Ya se reventó el columpio donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los humos a la joven que llamaba Bienvenido el pavido navido donde está tu esposa navido Componiéndose el vestido arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y el guardón de churumbe El que quiera ser mi amigo tres cosas debe tener Buenas y llevo en caballos, buenas piernas para correr Bienvenido el pavido navido donde está tu esposa navido Componiéndose el vestido arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y el guardón de churumbe Ándele a que estén las noveditas de la veinte aniversario Ándele primo bicho, ándele a bailar a su carnal apre Ándele compameño, y ándele a veinte compadre Música El que andar enamorado y que no tenga que gastar Ir es un balde de agua como un perro a remojar Bienvenido el pavido navido donde está tu esposa navido Componiéndose el vestido arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y el guardón de churumbe Música Ya me voy para Chacala a ver a las chacaleñas A ver si no las puedo o me atasco hasta las dreñas Bienvenido el pavido navido donde está tu esposa navida Componiéndose el vestido arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y el guardón de churumbe Música 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 Una vieja chimolera al salir de su cacar Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Una vieja chimolera al salir de su cacar Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Ya dije, chata se lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se paseó la loba por todita las cantinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se paseó la loba por todita las cantinas Ya dije, chata se lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música 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 Y vamos a tomar el aporto pronto Macario Pero con mi chaparra Pero con mi chaparra Pero con la gente se va a estar mirando Y ahí le va mi compa Chucho Y con esta música y una llaves Hasta el 24 se me pega Música 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 ¡Hállese compa que rebe! Pero cállese su compadre ¡Usted toca! Música ¡Hállese compadre! Música ¡Hállese compadre! Música Pues sí, era mera mera ¡La Bucanera! 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 Para toda mi gente de los United States Hay que va a Donald Trump Así se baila en mi pueblo ¡Arriba! ¡Arriba México, cabrones! ¡Arriba, secatecas, paisanos! ¡Arriba México, cabrones! 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 Y esto es pura garantía TRO Pues son los destructores O a poco hay otra La número uno Y esta es la fregona y rancho Los destructores No hay más parientes Y esto son los Ocampos Oigan nada más con Guillermo Y arriba en el río y con el cocho Y esta es la fregona Y esta es la fregona Y esta es la fregona Y la querés Este torito que traigo No es pintor y es colorado No es pintor y es colorado Este torito que traigo Es un torito barroso De las llaves aserrado Este torito que traigo Lo traigo desde Alvarado Lázalo 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 que se te va Échame tus brazos y nunca te olvidaré Lázalo Lázalo que se te va Échame tus brazos y nunca te olvidaré Su comba Lázalo Lázalo Lázalo, lázalo que se te va Échame tus brazos y alma Si me tienes con un pal Lázalo, lázalo Lázalo que se te fue Échame tus brazos y alma Y nunca te olvidaré Lázalo, lázalo que se te va Lázalo, lázalo, lázalo Lázalo, lázalo, lázalo Lázalo, lázalo, lázalo Lázalo, lázalo, lázalo Lázalo, 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 lázalo Lázalo, 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 lázalo Dices que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Lázalo, 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 lázalo Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, mi hija, si yo te quiero nomás, no sé hasta el caramba Me parece que ando en mi querés, soy campeca, soy yo De cabronas como tú, cabrona, tengo las palegas llenas Cuando las quiera vender, cabrona, a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Báilale, 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 guarita, mira como lo mueve Agua de las verdes matas, cabrona, no llores porque me matas Aunque te mire parada, cabrona, me gusta mirarte a gatas Aunque te mire parada, cabrona, me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas En el árbol de mi casa, cabrona, tengo un caballo Tordillo, en el árbol de mi casa, cabrona, tengo un caballo Tordillo, para montarlo seguido, cabrona, como me enseñé contigo Para montarlo seguido, cabrona, como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Esta noche se presta, voy a tocar Esta noche se presta, te voy a enseñar Quiero bailar contigo, bien pegadito, bien obligo, obligo Quiero gozar el ritmo de la tambora y de la tambesito Esta noche se presta, voy a tocar Esta noche se presta, te voy a enseñar Quiero bailar contigo, bien pegadito, bien obligo, obligo Quiero gozar el ritmo de la tambora y darte un besito Pero que no me salga porque ella te sabe bailar Pero que no me diga porque yo la voy a enseñar Ya empezó el compa marco para sopear Ya empezó la tambora para disfrutar A ver en este paso con este ritmo bien pegadito Con la tambora suena y suena que baila aunque sea un poquito Ya empezó el compa marco para sopear Ya empezó la tambora para disfrutar A ver en este paso con este ritmo bien pegadito Con la tambora suena y suena que baila aunque sea un poquito Pero que no me salga porque ella no sabe bailar Pero que no me diga porque yo la voy a enseñar Esta noche se presta, voy a saborear, esta noche se presta, te voy a enseñar Quiero bailar contigo, bien pegadito, bien obligo Quiero gozar el ritmo de la tambora y darte un besito Esta noche se presta, voy a sorprear, esta noche se presta, te voy a enseñar Quiero bailar contigo, bien pegadito, bien obligo Quiero gozar el ritmo de la tambora y darte un besito Pero que no me salga porque ella no sabe bailar Pero que no me diga porque yo la voy a enseñar Chiquita linda, chiquita hermosa Te voy a dar un consejo Si tu marido es celoso dale al caldo de cangrejo Pa' ver si con lo caliente se le quita lo pendejo Arricotamela para arriba, arricotamela para abajo Arricotamela para arriba, arricotamela para abajo Arricotamela a vida mía, arricotamela así pa' abajo Arricotamela a vida mía, arricotamela así pa' abajo Oh, 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 oh No pienses que soy grosero Una güera americana se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas Se cambiaron de agujero Arricótamela para arriba, arricótamela para abajo Arricótamela para arriba, arricótamela para abajo Arricótamela vida mía, arricótamela así para abajo Arricótamela vida mía, arricótamela así para abajo Mujer yo sé que eres casada Esa no me importa nada Si nos mira a tu marido te haces la disimulada Pero si se pone necio Lo matas a la chingada Arricótamela para arriba, arricótamela para abajo Arricótamela vida mía, arricótamela así para abajo Arricótamela vida mía, arricótamela así para abajo Ay chiquitita del alma Te voy a dar un arete Si tu marido es celoso dale caldo de cuatete A ver si con lo caliente Se le para y te la metes Arricónamela para arriba Arricónamela para abajo Arricónamela para abajo Arricónamela vida mía Arricónamela así pa' abajo Arricónamela así pa' abajo Así tenía que ser ¡Y tú, México! ¡Sí! 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 Agradeciendo a nuestros fieles seguidores a lo largo de estos tres años de carrera artística con muchísimo gusto les brindamos por el corazón los temas instrumentales, compañero Así es también nuestros grandes hermanos de la Unión Americana a toda la gente que ha apoyado este proyecto Familia Renovación a toda la gente de la Ciudad de México y República Mexicana y Centroamérica ¡Puro compas Servalto ZL! ¡Y así tenía que ser ¡Abusado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!